Telecinco ha estrenado este lunes Sálvame Sandía, la nueva versión de Sálvame con Carlos Lozano como presentador recorriendo las playas de España. Sálvame sigue consolidándose en la parrilla de Telecinco pese a haber vivido una de sus mayores crisis de audiencia en sus 13 años de historia. Tras el lanzamiento de Sálvame Media Fest hace unas semanas en Prime Time, este lunes se ha estrenado Sálvame Sandía, una nueva versión con Carlos Lozano como presentador en sustitución de Ya son las 8, tras su cancelación el pasado viernes. En esta nueva versión, Carlos Lozano recorrerá las playas de España con su propia furgoneta para sentarse con espectadores de Sálvame para comentar las noticias de actualidad y debatir sobre ellas. Además, en lo que es una especie de reconversión del defensor de la audiencia, los espectadores se enfrentarán con los colaboradores dejando claro lo que piensan de ellos. La primera en experimentarlo ha sido Terelu Campos, que se ha llevado un palo monumental de una mujer en plena playa al llamarla prepotente. Poco después, era Rafa Mora, el que se enfrentaba con Antonia, una mujer, que no dudaba en mostrarse muy crítica con Kiko Matamoros, y el concurso que ha hecho en Supervivientes. ¡Qué fantasía de programa! Precisamente, la naturalidad de Antonia ha conquistado a todos. De hecho, son muchos los espectadores que han pedido a Sálvame que le contraten como colaboradora. Antonia colaboradora ya, pedía a un usuario. Y es que si hay algo que han destacado muchos espectadores es los momentazos que puede dar una sección tan divertida y fresca como esta. Si Sálvame ya era bizarrismo puro y duro de la televisión en directo, con el sandía ha subido un escalón más, escribía otro usuario. Los fallos técnicos, la crítica más repetida. Pero si por algo ha destacado el estreno de Sálvame Sandía es por los fallos técnicos que han vivido. Para empezar, el micrófono de Carlos Lozano no funcionaba bien, y a veces se le escuchaba y otras no. Algo que ha complicado la labor del presentador, que además no paraba de lanzar comentarios a la dirección sin saber que estaba en directo. Hoy ha sido un desastre, reconocía el propio Lozano. Unos fallos técnicos que no han pasado desapercibidos para nadie. Que cutre o muy de tele local eran los comentarios que se podían leer en ese sentido.